pues aquí aquí vinimos de mirar a don ramón ya se les hizo ver a don ramón vienen apretadas aquí atrás pero le voy a pasar por donde vive el beto el pinto y doña beba y don pancho ya pasamos por que don ramón ahorita porque el señor quiere conocer donde está la casa del pinto salimos ganando vamos a pasar vamos a pasar donde vive el pinto esta es la loma de los apretados que le hice beto vamos a aquí empieza la loma de los apretados andale díganme díganme con tiempo y tiene mucho patio esta es la casa de beto derecho es donde estamos ahorita al mirador la peña me devuelto muy bonita vista tiene el pinto entonces aquí luego está está todo junto aquí en mano derecha está la casa de doña beba y don pancho que le voy a pasar los más famosos aquí está la casita de doña beba y don pancho si oiga aquí está la casita nomás que andando allá en la peña ahorita pues ya que andamos en esto o lo voy a ver que doña ramona no doña beba se la llevo barriendo rapidito ahí no está muy cerquita miren las casas son vecinos todos mi abuela de don pancho muy tranquilo ahorita pero cuando vuelvan que sepan donde vive doña ramona ah pues mira no te venían preguntando por qué ella aquí vive cuando viene esta casa rosa aquí vive que no aquí vive que no y vamos a casa aquí está el panteón y aquí está tu papá sí aquí se le conoce mande aquí se le conoce esta colonia como buena vista aquí en San Pedro y ahora nos vemos con don Ramón Lasoli ahí está entonces doña pollito aquí está doña a ver, ¿dónde vive doña Ramona? a ver si saben ahí está el cubriendo aquí está sí, aquí está el cuartito que le hicieron ándale, sí, a ver sí que saben ellas se van ya vamos para allá y aquí es para el agua bueno, ahí vamos ¿ya están arriba del camión? sí, ahí vamos ya y ustedes no están muy ocupados no van a poder visitar no, porque ya lo están apurando sí, está en la puerta, eso me sigue y estamos desfortunados aquí le digo, rapidito ¿o no? ¿no nos vamos? no, no sé no, no me jodan porque ya están arriba ¿cómo volver? bueno, será culpa mi Fabián nos trae bueno, pues ya he perdido conocieron la casa por fuera sí es cuando quieran volver vamos a conocer por dentro pues aquí en la plaza aquí viene la nina una señora morrisueña ni nada te quieren saludar aquí rapidito mira porque ya se va es que van rápido porque ya está el camión saliendo bueno ni a la boda doña beba y aquí está la plaza miren aquí va a ser la boda primero dios no le va a caber la gente ahí este es el ayuntamiento? si ese ayuntamiento es como salía? ese ayuntamiento de quien? no sabe ese salió si y el otro camión? ah ok ya nos están esperando con un cinturón gracias a ustedes ya conocieron a don ramón le di un tour ahí por la casita de los personajes muchas gracias a ustedes me dio mucho gusto que hagan venido listos listos que le vaya muy bien pues muchas gracias cuando vuelvo quieran volver vamos a pedirte a la camioneta muchas gracias gracias si bueno que atrasó el tiempo si te dijeron no te vayas a trazar si y te hablas de ir si me hablas de pedirme listo mucho gusto pues muchas gracias por habernos visitado que vuelvan como quieran muchas gracias ya se paseó en caballo ya se le quitó el insulto ya se me quita el insulto yo los bendiga muchas gracias eh hasta luego gracias muchas gracias hasta luego te pase una foto en el camion eh le tome video creo ah